Música Bueno, os presento a la chucla Este pescadito lo podéis usar tanto en sopa, para hacer escabeche, como os apetezca Vale, este tiene así las aletas, tiene aquí el puntito negro tanto por un lado como por el otro Uy, que se me escapa La colita es así, como con pigmentos, a ver si se ve mejor aquí Así Vale, y de aquí tiene tonos azulados Estas rayas aquí azules Este no tiene dientes Como tienen los otros Bueno, tiene dientes, pero son tan pequeñitos que nos aprecia Pero también es como un vampirito ¿Veis? Aquí, estos dos dientecitos de aquí delante Vale, para hacerlo frito, le cortaremos las aletas Lo desescamaremos Y se lo abriremos como un libro Vale, listeamos la mesa Si no tenéis desescamador Cogemos el cuchillo así, al revés Y también sirve ¿Veis? Pasamos así con el cuchillo, sin apretar mucho Y ¿Veis? Queda todo aquí Casi que a veces queda un poco mejor Vale, entonces Le metemos el cuchillo por aquí en la barriguita ¿Vale? Vamos a quitar las escamas de aquí Que nos están haciendo que patine El cuchillo Pasamos el agüita Y quitamos el exceso de agua Bien, ahora sí ¿Veis? Abrimos así Mira que agallas Más rojitas y más frescas Le abrimos por aquí Y con las tijeras Metemos por aquí debajo Cortamos Y ahora por aquí Y por aquí Cortamos así Y ahora ya pellizcamos Y estiramos Quitamos las tripas Y vamos pasando el cuchillo Vale, así marcado Y luego giramos el pescado Presionamos Lo ponemos recto así Presionamos Y así quedaría Muy bien Gracias Y así quedaría Vuelta Y así quedaría Y escribimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!